Mi monturro que le traigo es pa' gozar Que venga la tumba, sí, sí, que venga 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 Que venga la viola, sí, sí, que venga Que venga la viola, sí, sí, que venga Que venga la tumba, sí, que venga la tumba Que venga la tumba, sí, que venga Que venga la tumba, sí, que venga la tumba Música Música